Música Bueno amigos, acá en este segundo bloque les voy a contar un pequeño secreto de como hacer un rasgueo funky como la mayoría de los violeros pensamos que el secreto está en la mano derecha y les voy a decir que no es tan así, que no es muy cierto eso porque también tenemos que ver como asordinar todas las cuerdas para improvisar con una sola nota o como para acompañar una sola nota por ejemplo Música Música Ahí estoy rasgueando las seis cuerdas con la mano derecha y con la mano izquierda estoy tapando, perdón, estoy tapando las cinco notas y haciendo sonar una Música Fíjense, mano derecha Música Red Hot Chili Peppers, Cool and the Gun, por ejemplo Música 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 Por ejemplo, acá rasgueo todas las cuerdas Música Y ahora Música Cuando hago esta melodía Música Es una melodía individual de una nota pero sin embargo yo estoy rasgueando las seis cuerdas con la mano derecha Música Música Bueno, ¿cómo se hace eso? Pulgar de la mano izquierda tapa las cuerdas graves el resto de los dedos tapa las primeras dos cuerdas Música Y fíjense como yo hago esto Música Y suelo una sola nota y hago esto Música Y suena otra Música Puedo ir a las octavas Música Entonces cuando yo rasgueo las seis cuerdas en este caso están sonando dos Música Música Ahora fíjense como yo con la base de ellos voy a rasguear solo una cuerda y como llena porque yo no es lo mismo que haga Música Que haga Música Ok Música Música Y un último secreto aproximación cromática Música 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 Wendstone Amplificadores y bares para guitarra, bajo y teclados Consolas y cajas potenciadas Conocer la línea completa en www.wendstoneamps.com PIN presenta Amphenol El fabricante número uno de conectores de audio del mundo La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio Conocer la línea completa en www.pini.com.ar Dramcraft llegó a la Argentina Diseño e ingeniería alemana para un nuevo concepto en baterías Seguinos en Facebook o visitanos en www.dramcraft.com.ar Martin Bluth, la mejor cuerda argentina Conocer nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica Entrando a www.martinbluth.com Mamporro presenta su nuevo disco Nada es demasiado Tírate al agua y disfruta de toda la potencia de Mamporro Conseguilo en todas las tijerías del país